Hola que tal a todos Kofis y bienvenidos una vez más a Doki Doki Rines Club Y si el día de hoy me apetecía grabar sin lentes, yo se que me veo un poco raro Incluso antes pues yo grababa sin lentes y ahora la gente me ve raro cuando grabo sin lentes Dice es que no eres Kofi, faltan los lentes, si yo lo se pero bueno vamos a grabar así Y el día de hoy nos encontramos en Doki Doki Rines Club El mod de Doki Doki Literature Club en donde vemos todo visto desde el punto de vista de Sayori La chica más deprimente de este club, Sayori Cuerdas Locas Vamos a continuar justo donde lo dejamos porque si recordarán la última vez Sayori se nos puso bastante, bastante deprimida y enfrentó a Mónica directamente Aunque Mónica le hizo que le eliminaran sus recuerdos y Sayori no se acuerda de nada de lo que vio de Mónica Así que como de costumbre yo estoy súper ansioso de continuar esto Pero antes de continuar quiero darle la bienvenida a los siguientes nuevos suscriptores Y recuerda que si no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, es demasiado sencillo Solo tienes que pulsar el botón que dice suscribirse el cual encontrarás en la parte de abajo Con eso listo, estarás suscrito a este maravilloso canal Y no te perderás ni uno solo de los videos que subo a diario Así que no se diga nada más y continuemos nuevamente en Doki Doki Rines Club Bien, estamos nuevamente en esta parte donde Sayori va a espiar la conversación de Kofi y Natsuki Porque sabemos que a Sayori le gusta espiarnos, espiar a la tabla de Sayori, de Natsuki Vamos a ver, no te haré esperar más Por Dios, ahora me estás haciendo sentir como una idiota Si algo te molesta puedes simplemente decirme que te deje en paz y lo haré Quiero decir, asumiendo que no tenía ganas de hablar de eso ni nada Ella realmente está haciendo su mejor esfuerzo en su conversación con Kofi Nah, probablemente estoy haciendo que parezca más grande de lo que es He estado pensando en Sayori, eso es todo ¿Sayori? ¿Pensando en ella? Natsuki parece herida, esto es exactamente lo que temía Las personas no pueden ser ellas mismas cuando están preocupadas Quizás todos continuarían sus conversaciones felices si saliera de la habitación Pero tal vez estarían preocupados, no puedo arriesgarme Sí, ella se ve muy triste hoy, pero ella no quiere admitirlo Así que no puedo evitar preguntarme si algo le pasó Oh, ella exhala ¿De verdad creía ella que Kofi se enamoraría de mí? Ella está tratando de mantener sus emociones escondidas Bueno, antes que nada, realmente deberías de trabajar en tu forma de hablar Pero de todos modos, eres su mejor amigo, ¿verdad? Sí, supongo que sí Sí, entonces en ese caso creo que deberías confiar un poco más en ella Si ella te necesitara, entonces serías la primer persona a la que iría, ¿verdad? Bueno, supongo que es verdad No puedo decir si Natsuki está tratando de ayudarme o si está tratando de sacarme de su camino Pero de cualquier manera, realmente lo aprecio No quiero que nadie piense en mí, puedo cuidar de mí misma Quiero decir, algunas personas solo tienen esos días No siempre se puede evitar En todo caso, probablemente no quiera que te preocupes por ella porque no es importante ¿Cómo puedo identificar con precisión lo que estoy sintiendo? ¿Lo entiende? Tal vez Tal vez ella ha vivido antes este tipo de cosas Pero no hay forma de que yo sepa Justo como Yuri Natsuki merece ser feliz también Y haré todo lo posible para verla de esa manera Sí, eso es lo que ella me dijo Tal vez no sea correcto para mí ir en contra de sus deseos ¿No? ¿Por qué está culpando a sí mismo ahora? ¿Las cosas no pueden ir normalmente? ¡Exactamente! Si ella necesita que te preocupes por ella, entonces será mucho más obvio Sí La expresión de Kofi se suavizó un poco Las palabras de Natsuki lo calmaron Debería haberlo pensado así desde el principio Natsuki mira hacia abajo y juguetea con el libro que está sosteniendo Ella... Ella realmente significa mucho para ti, ¿no? ¿Qué está tratando de hacer? ¿Ella realmente quiere que Kofi diga que me odia? Ah, no lo entiendas mal Hemos sido amigos por mucho tiempo Es normal estar preocupado por tus amigos Quiero decir, estabas preocupada por mí Así que... ¡No lo estaba! ¡Por Dios! Si estás bien, apúrate y comencemos ya Sí, sí Justo como esperaba Estos dos están coqueteando entre ellos Ya no se siente como el club de literatura Este es un lugar extranjero El feliz ambiente se fue El silencio de la habitación se rompe una vez más que Mónica decida hablar Bien, todo el mundo Ella está actuando como si nada hubiera pasado ¿Por qué no compartimos nuestros poemas ahora? Después de que Mónica terminara de hablar Todos reanudan sus actividades normales El tiempo estaba... Bueno, estaba congelado supongo Todo el mundo está felizmente hablando entre ellos Pero todavía siento que todo está aburrido No quiero compartir mi poema Solo quiero irme a casa Sin siquiera mirarlo Sé que Kofi ya está caminando hacia Natsuki con su poema en mano Ambos ríen nerviosamente por un momento Todavía no me muevo Estoy tratando de concentrarme en sus voces ¡Veamos, veamos! Estás ciertamente entusiasta hoy ¿Sabes que me gusta tu escritura? Estoy sorprendido Parecía que tenían muchos problemas para admitir eso antes Es obvio que Natsuki actúa con mucha más confianza Después de estar tan cerca de Kofi Antes se sentía feliz de estar cerca de él Pero ahora me siento incómoda Me alegra de que estos dos se lleven bien Es... es lo único que importa Bueno, por supuesto Solo te tuve que poner un poco en tu lugar No es como... quiero decir No es como si fuera tímida o algo así de estúpido ¡O celosa! Realmente no estaba celosa ¿Solo porque eres un buen escritor? Es algo tan tonto como para ponerte celosa ¡Ja, ja, ja! Ella está tratando con todas sus fuerzas de ocultar su inquietud Pero lo está empeorando ¿Es de esa manera para mí también? No estoy segura de que la gente crea en mi fachada Pero todavía no entiendo cómo Mónica lo sabía ¿Estaba mintiendo? ¡Natsuki! ¿Qué? No estás muy segura de tu escritura, ¿verdad? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Mi escritura es obviamente la mejor ¿Cierto? ¡Ah! ¿Qué está tratando de hacer? Natsuki se ve tan avergonzada e inquieta No es como que Kofi quiera hacer que la gente se sienta mal intencionalmente ¿Por qué no responde? ¿No le gusta lo que ella escribe? ¿Por qué...? Me duele tanto como a ella No quiero verlo comportarse así ¿Entonces todo cambió? ¡Cierto! Kofi Por favor, solo dime que te gustan mis poemas No me importa si los odias Solo por favor dime que soy la mejor Yo solo... Realmente necesito escuchar eso de alguien Sé que parezco estúpida Pero hay una razón por la que nunca compartí mis poemas antes de esto Natsuki No, no quiero que las cosas vayan de esta manera Si Natsuki tiene un colapso ¿Quién va a decir que seré lo suficientemente fuerte como para no tener uno? Solo quiero decirle que todo estará bien Quiero que todos sean felices Pero no puedo hacer nada Ni siquiera puedo ayudar a mis propios amigos ¿Por qué soy demasiado débil? Vean, aquí Sayori se está culpando de algo propio de Natsuki O sea, Sayori ya está tan mal Que solita se culpa absolutamente de todo lo que pasa a su alrededor Es más, si Sayori ve a una mosca pasar delante de ella Ella se va a echar la culpa Porque esa mosca esté pasando adelante Va a decir, pobrecita mosca Aprieto mi puño Por favor, haz que esto termine Por favor, haga que el club sea el lugar que solía ser ¿Por qué? ¿Por qué nadie me toma en serio? ¿Qué sentido tiene compartir mis poemas si la gente solo se ríe y dice Es tan lindo como tú, Natsuki A veces no quiero ser linda Pero nadie entiende eso Lo intento mucho cuando... Lo intento mucho cuando escribo El estilo no importa Las emociones están ahí ¿Por qué nadie puede ver eso? Natsuki está llorando Solo quiero Ella se detiene a la mitad de la oración Ella definitivamente está teniendo un colapso ¿Por qué mi corazón duele tanto? ¿Es esto lo que se siente al ver sufrir a tus propios amigos? Esta es la razón por la que quería que todos fueran felices Y al traer a Kofi aquí ¿Lastimo a todos? No hay ganador en esta situación Natsuki se rompió Kofi me odia Yuri se está lastimando a sí misma Es mi culpa ¡Todo es mi culpa! Espera ¿Estoy llorando? No, 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 no No puedo dejar que las cosas vayan de esta manera Inhalo profundamente y limpio las lágrimas de mi mejilla Necesito saber si Natsuki está bien Oye, Natsuki Si no tienes cuidado Romperás tu propio poema Kofi suavemente toma su poema ¿A propósito tocó su mano? Lo coloca en su escritorio y lo aplana No lo leas Ella agarra el poema y lo sostiene fuertemente contra su pecho Miro mi poema Quizás tampoco debería compartirlo A Kofi probablemente no le importe No es bueno Y sé que odias mis poemas Entonces no tienes que leer este, ¿de acuerdo? Pero quiero leerlo ¿Por qué? Porque me gustan tus poemas Realmente ¿Por qué debería de juzgarte por tu estilo? No es que mi propio estilo sea algo loco Quiero decir Es verdad que la primera vez que leí uno de tus poemas No lo miré mucho Pero sé que eres mejor ahora Y es incorrecto que Yuri piense que tu estilo es más amateur que el de ella Y Sayori Ella siempre está bien Pero a veces está tan concentrada en la simple felicidad Que no comprende lo que la gente realmente quiere ¡Auch! ¡Auch, Kofi! No sabes identificar a Sayori ¿Por qué? ¿Por qué diría algo así? ¿Se da cuenta de lo horrible que es fracasar en todo? ¿De hacer todo lo posible para animar a todos cuando no puede ser feliz? Juré que me mantendría fuerte Pero ¿Cómo puedo hacerlo cuando la persona que más admiro me ve de una manera tan negativa? Sí, creo que nunca pensé en lo difícil que es para ti Y lo siento si fui parte de este problema Lo entiendo ahora No solo eres linda Eres mucho más que eso Ah, Natsuki Lo estás haciendo de nuevo Sus palabras ¿Por qué son tan poderosas? Si solo fueran para mí Si solo él pudiera ayudarme Si tan solo él supiera No, 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 no No puedo pensar sobre esto No puedo hacerlo saber Si él se entera se acabó Nunca encontraré una manera de ser feliz y haré su vida más difícil Puedo hacer esto Lo puedo manejar Puedes leerlo Simplemente gírate No quiero que... Mires mi cara en este momento Está bien, lo haré Él comienza a leer el poema Natsuki todavía parece agitada Kofi está tan enfocado en su poema Es extraño Nunca lo había visto actuar así Parece mucho más... Maduro Quizás es porque me odia Todavía me ve como una niña Después de que dejé de leer Miré intensamente a Natsuki Puedo ver que él está mirando con admiración ¿Por qué me miras así? Si no te gusta, solo dilo No voy a enojarme No, no es que no me guste Fue solo un poco sorprendente de leer Eh, supongo que no estoy acostumbrado a escuchar cosas tan buenas viniendo de ti ¿Qué escribió en su poema? ¿Dibujó a Kofi también? Solo eso faltaba Estoy siendo tan paranoica Ya no puedo mentirme Estoy celosa Voy a envenenar la existencia de Kofi si sigo actuando de esta manera Tengo que controlarme No puedo hacer eso Natsuki y Kofi serán felices Lo haré lo mejor que pueda Suspiro profundamente Va a estar bien No digas eso Tonto ¿Cuál crees que es el sentido de la escritura? Expresar cosas que no puedes decir Sí, lo entiendo Lo siento por perder el punto a veces Siempre Quiero decir Y estoy feliz de que me hayas mostrado esto Me gustó La voz de Kofi es muy suave e integral Le está sonriendo suavemente a Natsuki ¿Por qué mi corazón salta cuando lo miro? No puedo mirarlo Solo Natsuki puede hacer eso Después de todo Pronto serán Estarán juntos Bueno Sí Soy una profesional entonces Ella ni siquiera puede seguir mintiendo Justo como pensaba Natsuki también está ocultando cosas ¿Eh? Soy tan estúpida Debería haberlo notado Debería haberle demostrado más apoyo ayer En lugar de dejarla salir de ese café Podría haber hecho más Solo Recuerda que también puedo pensar estas cosas a veces ¿Sabes? Cuando eres amable conmigo es... Significativo Ah, me alegro Kofi echa una última mirada a su poema antes de devolvérselo De repente Natsuki toma su poema y lo empuja contra él ¿Por qué me hace temblar verla tocarlo? Kofi ya se está sonrojando Predecible Si lo hubiera hecho ya se habría retirado No lo quiero ¿Eh? ¿Por qué no? Simplemente no lo quiero Por Dios Ella todavía está sosteniendo sus manos en las suyas Creo que... Está tratando de que Kofi se quede con el poema Al igual que ella se quedó con el suyo ayer, supongo Parece que Kofi lo entiende Él le da una sonrisa y dobla suavemente el poema Bueno, en ese caso voy a quedármelo Bien Si no lo hicieras te haría... No importa Solo me alegra de que lo quieras Ella está tratando de ocultar lo que está sintiendo de nuevo Ha ganado un poco más de autocontrol Pero puedo decir que está teniendo dificultades para ocultar su sonrisa Realmente no puedo culparla por hacer eso Yo haría lo mismo Y de alguna manera Yo estoy haciendo lo mismo Eso es todo por ahora entonces Ve a guardarlo antes de que alguien lo vea ¿De acuerdo? Ah, sí Iré a hacer eso Natsuki suspira Ella tiene una expresión de dolor en su rostro ¿Se siente bien? Tal vez si Kofi hubiera actuado de manera diferente No puedo solo especular así Kofi ya está sentado en la mesa Revisa a su alrededor para asegurarse de que nadie lo esté mirando y guarda el poema en su bolsa No creo que se haya dado cuenta de que estaba escuchando Solo soy una persona horrible ¿Qué tipo de amigo haría eso? Me estoy mintiendo al decir que quiero hacerlos felices Parece que Natsuki y Kofi no me necesitan Todo va bien con estos dos ¿Por qué mi mente está tan ruidosa? Quiero que pare Como mi poema Pensamientos felices Pensamientos felices No había notado a Yuri Todavía estaba leyendo su libro en un rincón de la habitación Pero le echa un vistazo a Kofi ¿O yo lo que escuché también? Kofi camina hacia ella y le saluda con la mano Ella cierra su libro y se levanta Aquí es cuando creo que Yuri tiene un problema con Kofi Si no mal recuerdo No me acuerdo bien Él le entrega su problema sin decir una palabra Se ven un poco incómodos Ah, decidiste probar algo diferente hoy Supongo que sí ¿Es bueno o malo? Bueno, ninguno Tengo mis preferencias Pero sería injusto de mi parte llamar a algo bueno o malo basado en eso ¿Por qué Yuri actúa tan pasivamente agresiva? Esto es diferente a ella Ella no se decepciona fácilmente Tal vez es porque escuchó a Natsuki Niego con la cabeza Eso no es asunto mío Como siempre Creo que lo más importante es explorar y descubrirse Eso es reconfortante Tengo miedo de decepcionarte de una manera u otra ¿Eh? ¿Por qué yo? Yuri parece herida ¿Qué pasa con Kofi hoy? ¿Qué pasa con todo? Miro mi bolso La cuerda todavía está ahí La toco Puedo sentir su forma Por horrible que sea la situación no puedo hacer eso No dejaré que eso me diga qué hacer Incluso si soy inútil me mantendré viva ¿Tengo qué? Bueno, siempre eres sofisticada con tus escritos y tienes más consejos para compartir ¿Ah, sí? Hmm, parece que está tratando de encontrar sus palabras ¿Qué quiere decir? Eso debe ser terrible ¿Eh? Para mí convertirme en alguien cuya opinión es temible Qué raro de mí Yuri No es tan malo como lo hace sonar en tu cabeza Solo quería decir que respeto tu opinión Ya veo Siento que siempre pienso demasiado y llego a ese tipo de conclusiones Estoy solo Un poco acostumbrada ¿A pensar demasiado? A no ser querida ¿Es así como realmente se siente? ¿Y es esta la razón por la que se lastimó a sí misma? ¿La última vez? Porque todos se derrumban ¿Qué pasará cuando Kofi venga hacia mí? ¿Podré enfrentarlo? ¿Sabiendo que lastimó a todos? Yuri ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Lo siento, no quise mencionar eso Sigamos adelante Está bien ¿Quieres compartir tu poema ahora? Está bien Toma Le devuelve a Kofi su poema y ella le entrega su poema La hoja de papel se va arrugada ¿Lo hizo ella misma? Las cosas de Yuri suelen ser limpias Kofi lee el poema El más rápido de lo normal Quizás se está acostumbrando a su letra La mía es todavía Todo inestable A veces ni siquiera puedo leerla Una vez que ha terminado de leerlo Mira Yuri Esto es incómodo Ahm Soy consciente de que la playa es algo sobre lo que no se debe escribir Pero hice todo lo posible por adoptar un enfoque metafórico ¿Qué? ¿Hices? ¿Haces eso? ¿Dices eso como si ni siquiera quisieras escribir sobre eso? ¿Oh? ¿No lo sabes? Después de ayer Natsuki y yo Bueno Fue divertido que escribimos sobre algo similar de maneras tan diferentes Entonces Natsuki quería que escribiéramos sobre el mismo tema nuevamente Ya veo Así que Natsuki también escribió sobre la playa ¿Por qué Kofi reaccionó así entonces? Esto no tiene sentido Supongo que es mejor comparar las diferencias en nuestro estilo de escritura O procesos de pensamiento De todos modos fue su idea Conociéndola no es sorprendente que quiera hacer algo como eso Probablemente solo quiere presumir No es como si tuviera un interés particular en su estilo de escritura Solo cumplía su petición Está siendo muy fría Tanto hacia Kofi como hacia Natsuki Estoy segura de que esto son celos No tengo derecho a juzgarla Por miedo a admitirlo también estoy celosa Yuri mant... Yuri Mantén la cabeza alta y ayúdalos No dejes que tus celos te afecten Pero... Bueno Supongo que no es tan malo escribir sobre algo simple en alguna ocasión Puede ser refrescante ¿Sabes? Y es bueno para mí calmar mis pensamientos de vez en cuando Sí, creo que estoy de acuerdo Gracias por compartir Kofi se aleja de Yuri Se ve un poco decepcionado Debo admitir que no puedo explicar el comportamiento de Yuri ¿Por qué no está tratando de ser amable con él? Tal vez esa solo es mi manera de verlo Pero incluso si Kofi quiere estar con Natsuki Todos deberían ayudarlo Eso es lo que se supone que deben de hacer los amigos Sin detenerse en la mesa Kofi camina hacia Mónica Parece que ella lo estaba esperando Hola Kofi ¿Has pensado en lo que quieres presentar para recitar en el festival? Bueno Kofi duda por unos segundos Entonces ¿Todavía no sabe lo que leerá? Realmente no puedo culparlo Realmente no quiero leer ninguno de los poemas que he escrito recientemente Tendré que pensarlo un poco más Bien Sin presión Pero hagas lo que hagas Estoy segura de que saldrá genial También me alegraría verte haciéndolo Ja ja A diferencia de Natsuki Yuri Mónica es segura y alegre Así es como es ella Siempre está tratando de hacer que todos estén felices Un poco como yo Excepto que ella logra hacerlo De todos modos Echemos un vistazo al poema de hoy Claro Mónica toma el poema de las manos de Kofi Él se ve tan avergonzado ¿Teme que Mónica descubra lo que escribió para Natsuki? Siguiendo con el estilo de Natsuki una vez más Al parecer Hmm Realmente te gusta Natsuki ¿no? Entonces ella lo adivinó No estoy realmente sorprendida No sé cómo lo hace Pero Mónica siempre mira a todos Conoce los puntos débiles de todos Ella incluso sabe de mí Ella es realmente increíble Pero también es aterradora Eeeh Eso es Y Kofi es realmente malo para mentir Está sonrojado y no creo que se dé cuenta de que lo está Oh vamos Kofi Es terriblemente sospechoso ¿sabes? Pasar de tiempo con ella en el salón del club todos los días Pretendiendo que te gusta el manga en el que ella está admitida ¿Sabes cómo Natsuki es? Si no la complazco acabará odiándome ¿Estás realmente tratando de encontrar una excusa? ¿Por qué es tan difícil admitir que te gusta a alguien? Sería fácil asumir que él no se conoce a sí mismo Pero acercarse más a Natsuki definitivamente fue intencional ¿Es tan difícil de entenderlo? ¿Cómo puedo ser su amiga si no puedo entender lo que se siente? ¿Eh? No creo que estés malent... No, no Creo que estás malentendido Kofi No es que Natsuki simplemente odia a cualquiera que no le dé lo que quiere Sí, ella es asertiva Pero ella no es tan egoísta De hecho Creo que eres el único que la ha complacido tanto como tú ¿Ah sí? Kofi no sabe qué decir Mónica está siendo un poco insistente con él ¿Por qué está actuando de esta manera? Entonces, solo necesito pedirte una cosa Ten cuidado por favor Natsuki es algo impredecible Muchas veces ella ni siquiera sabe lo que quiere Después de todo, ella es la más joven aquí Es posible que ella no sepa cómo manejar sus propios sentimientos adecuadamente Lo que Mónica quiso decir es Ten cuidado Kofi Ella es una loli Y la ONU está en busca de gente que se lleva a las lolis Como tú, protagonista Así que ten cuidado o la ONU te va a llevar Eso es lo que quiso decir Mónica Es posible que ella no sepa manejar sus propios sentimientos adecuadamente Lo que estoy diciendo es Si pasa algo malo, también podría dañar el club Y no me harías eso, ¿verdad? Eso es... ¿Qué está diciendo? ¿Algo malo? Kofi nunca haría algo así Él nunca había lastimado a alguien ¿Qué está pensando Mónica? Tanto ella como Yuri están actuando fríamente hacia él No se lo merece Soy yo la que se lo merece Bueno, eres inteligente Estoy segura de que harás lo correcto Mónica le sonríe a Kofi pero él no le devuelve la sonrisa De todos modos Voy a compartir mi poema contigo ahora, ¿de acuerdo? Eh, está bien Él está conmocionado Quiero decir, lo que Mónica acaba de decir es duro Solo quiero abrazarlo Pero es el papel de Natsuki ahora Ella solo los mira desde el fondo de la sala No se ve muy preocupada ¿Soy la única a quien le tiene miedo? ¿Por qué soy un obstáculo? Ya sabes Tener ganas de aprender y buscar respuestas Son el tipo de cosas que le dan sentido a la vida No siendo demasiado filosófico ni nada de eso Eso estaba en mi mente Así que eso es sobre lo que escribí ¿Es por eso que ella sabe mucho sobre todos? ¿Por qué ella siempre está buscando respuestas? Kofi se ve un poco más relajado Me alivia Ya veo Nunca pensé mucho en ello De cierto modo es casi paradójico Porque si tuviéramos todas las respuestas ¿El mundo no empezaría a perder su significado? ¿Sabes? Hay cosas que noté Parece que todos en el club prefieren escribir sobre las cosas que son más tristes que felices Ha ¿Estás sorprendido? Quiero decir Si todo estuviera bien Realmente no tendríamos nada sobre lo que escribir ¿verdad? Los humanos no son criaturas bidimensionales Creo que lo sabrías mejor que nadie Lo que Mónica dice generalmente tiene sentido Pero algunas personas lo tienen peor que otras Es cierto que necesitas un poco de nubes de vez en cuando Pero ¿Cómo puedes ocultarte cuando hay una tormenta eléctrica sobre tu cabeza? Algunas personas simplemente no pueden lidiar con el dolor No es algo inspirador ¿Te refieres a que no son unidimensionales? Ah sí, eso Algo pasa con Mónica hoy Ella está actuando de manera diferente Y ella nunca comete este tipo de errores ¿Es por mí? Debe ser, no hay otra explicación De todos modos Aquí está el consejo del día sobre la escritura de Mónica ¿Alguna vez has sido demasiado tímido para compartir tu escritura porque temes que no sea tan buena? ¿Puede ser realmente desalentador tener una respuesta tibia a algo de lo que te dedicarías? Pero si encuentras otras personas quienes les gustan escribir Entonces compartir se vuelve mucho más fácil Porque en vez de solo decirte que tu escritura es buena o está bien o está mal Querrán enfocarse más en todo lo que pusiste y las cosas en las que puedes trabajar Es mucho más alentador de esa manera y te hará querer seguir mejorando Es casi como tener tu propio pequeño club de literatura, ¿no crees? Ese es mi consejo para hoy Gracias por escuchar Ah, los famosos consejos de Mónica, como los extrañaba Kofi asiente con la cabeza y se sienta en la mesa Él mira alrededor por un momento hasta que su mirada se fija en mí Él se ve sorprendido ¿Se olvidó de mí? Él se acerca tímidamente a mí Sin una palabra, él me entrega su poema Él realmente debe odiarme Empiezo a leerlo ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios es esto, Kofis? A ver, puré, caramelos ¿Cómo? Pero, pero, ¿qué es esto? ¿Qué demonios es esto? ¿Eh? Kofi, ¿qué demonios escribiste hoy? ¿Qué es esto? ¿Estás bien, Kofi? Quiero preguntarle, pero se ve perfectamente bien Solo estoy, solo estoy viendo cosas Miro el poema de nuevo Sí, ya lo sabía Puré, car... Digo, puro caramelos Compras, cachorro, gatito, nubes, labial Lo de siempre Pero, ¿y la imagen de Natsuki qué? ¿Se fue? Mis manos están temblando Realmente me estoy volviendo loca Le doy a Kofi su poema Ah, mmm... Está bien, supongo Vamos, ya puedo decir que no te gusta Bueno, no necesitas preocuparte por lo que pienso Después de todo escribiste esto para otra persona, ¿verdad? Probablemente Natsuki ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? No puedo controlar mis palabras Si continúo con esto lo arruinaré todo ¿Eh? No escribí esto específicamente para nadie ¿Por qué me está mintiendo? ¿Por qué siempre hace eso? En primer lugar ni siquiera me quiere Así que no debería de temer ser malo Tal vez Sin embargo, eso no es realmente lo que quise decir Pero está bien Estás haciendo nuevos amigos Justo como esperaba Eso me hace realmente feliz Y tú también eres feliz, ¿verdad? En este club Para Deja de decir estas cosas Ni siquiera estoy controlando mi boca Todo va tan rápido ¿Qué es este bastío que estoy sintiendo? Bueno, por supuesto que sí Bueno, eso es todo lo que me importa Gracias, Kofi Sayori ¿Hay algo mal? ¿Por qué es tan difícil ocultar mis sentimientos? Estaba yendo tan bien hasta ahora ¿Qué está pasando? Kofi no debería de estar preocupado Ni siquiera debería estar aquí Debería simplemente dejar de venir al club Todos estarían mejor ¿Eh? No, nada Estoy un poco cansada hoy Jeje Muy bien Solo dime si necesitas algo Parece que él me cree Estoy un poco aliviada Pero si me quedo por más tiempo Se va a preocupar de nuevo No puedo permitirme perder su tiempo Y su buen humor Lo haré No te preocupes por mí, ¿de acuerdo? Ahora puedes jugar con todas las demás Si insistes Yay Me voy a ir a casa un poco temprano hoy Sayori Y la Mónica que no me sentía bien, ¿de acuerdo? Te veré mañana Antes de que Kofi tenga tiempo de responder Me levanto y rápidamente camino hacia la salida Talareando tan fuerte como puedo Mientras camino por el pasillo Ya siento lágrimas en mi cara Vamos a dejarlo aquí por el momento Pensamientos felices Pensamientos felices Pensamientos felices Sin duda cada vez nos estamos acercando Al final triste de Sayori Y por más que vemos Cómo avanza el juego Sayori cada vez va de mal en peor Sin duda todos los acontecimientos que van pasando Y aparte Mónica insistentemente tras bambalinas Dándole la cuerda a Sayori Cambiándole el poema de Kofi Y volviéndose una sombra E intrigándola y todo eso Dios mío Cada vez va conduciendo Al triste camino que conocemos de Sayori Es por eso que ella hace lo que hizo Bueno yo no sé que les haya parecido el capítulo del día de hoy A mí me interesó bastante Como digo ya quiero continuar nuevamente Pero ya quiero continuar esto Así que espero el día de mañana O pasado mañana traer el siguiente Yo creo que dos, tres capítulos Y terminamos con esto Y bien espero que el video haya sido de tu agrado Si es así por favor apóyame muchísimo con un like Si eres nuevo te invito a suscribirte Porque hay más Doki Doki, Yandere, Simulator, Creepypastas y Juegos Que sé que te van a encantar Nuevamente ¿Qué más puedo decir? Soy God of Coffee Y nos sintonizamos Luego ¡Suscríbete al canal!